Esta es nuestra alerta informativa, así iniciamos el día de hoy contando lo ocurrido en el Callao. Un sujeto ingresó a una vivienda y disparó, generando la muerte de una persona. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuáles son los detalles? Nos lo comenta de inmediato Angie Espejo, porque se ha trasladado hacia este lugar y nos tiene información en vivo. Angie, buenos días. Muy buenos días, Alicia. Precisamente esta vivienda que estamos observando es en donde se festejaba una fiesta. La fiesta cumpleaños de la señora Angélica López. Llegó aquí al Callao, en la zona de Constanzo, un sujeto desconocido, y realizó 10 disparos, hiriendo a tres personas y dejando fallecida a una. Todos fueron trasladados de inmediato al hospital Carrión. Lamentablemente, una de ellas falleció. Se trata de Harold Chunga Ranilla, tres personas heridas. Además, se trata de Junior Godoy López, Edwin Godoy, padre de Junior, y la señora Doris León. Todo dentro de esta vivienda, donde, como te menciono, se festejaba una fiesta. La fiesta, pues, de la señora Angélica López. Posterior a esto, llega la policía, llega los peritos de criminalística, y la propia familia, tanto de Harold como de la familia Godoy y de la señora Angélica López, persiguen, pues, a un presunto, el presunto asesino de Harold, y, pues, también resultan heridas estas otras personas. Y es donde se desata una fuerte persecución a pocas cuadras de donde nosotros estamos ubicados. Aquí son imágenes verdaderamente, pues, espantosas, porque la misma familia ingresa a la vivienda, golpea a este sujeto, y, posteriormente, llega la policía para detener a este hombre, conocido en la zona como Cris. Toda la familia, pues, de Harold, así como de la familia López, lo señalan a este sujeto como responsable del disparo que acabó con la vida de Harold Chunga Ranilla, y, pues, dejó herida a otras tres personas. El estado de salud del señor Edwin Godoy es de cuidado todavía porque recibió dos disparos en el abdomen. Las otras personas recibieron disparos en la pierna. La señora Doris López, Doris León, tiene un disparo, pues, en la pierna, pero se trata, pues, de una persona de mayor edad, ¿no?, de 78 años, que también está delicada en el hospital Carrión. Tenemos ya, lamentablemente, la confirmación de esta persona fallecida, Harold Chunga, y de estas tres personas que han quedado heridas. Junior Godoy López, su padre Edwin Godoy, y la señora Doris León. ¿Qué había ocurrido con este sujeto? Nosotros estamos viendo justamente las imágenes de la llegada de la policía del momento en el que este hombre es detenido. Ingresan a una vivienda, es así, Andy, y ellos ya, con la información que le pudieron dar a algunos testigos, entran a esta casa que está ubicada a qué distancia de donde ocurrieron los hechos. Estamos hablando de aquí a unas cuatro cuadras, más o menos. Fue bastante rápido, porque nosotros vimos a la policía que inmediatamente seguía algunos familiares que señalaban precisamente que el presunto asesino de Harold y estas personas heridas, se encontraban tan solo unos pasos de aquí dentro de su vivienda, descansando, tras, al parecer, pues, haber desatado estos disparos dentro de la vivienda de la familia López. Es ahí donde se desasa toda esa persecución. Y es que no hay ninguna persona detenida en medio de lo ocurrido. ¿Qué haces ahí escondido? ¿Qué haces ahí escondido? ¿Qué haces ahí escondido? ¿A qué te dedicas? ¡Colores! Bueno, él tiene el rostro ensangrentado, niega los hechos, asegura que no realizó ningún disparo, dice incluso que tiene hijas, pero ha sido esposado y detenido. Angie, ahora lo que nosotros hemos notado es que él no pone resistencia a la detención misma. Vamos a seguir escuchando. Así es. Van a detener finalmente a este sujeto, al parecer sería el presunto asesino de Harold. La familia está bastante indignada, bastante afectada, aún lo han golpeado como estamos observando y al parecer lo van a llevar a la lipíndrica yao, donde continúan las investigaciones.